En un beso te encontré, la mañana desperté con un nuevo sentimiento Pude al fin reconocer en tus labios a ese ser, y hoy me siento más eterno No te dejaré escapar, quédate una noche más Yo te voy a enamorar, aunque me fuiste parte de la vida Porque tú serás mía, porque tú serás mía Yo te voy a enamorar, después de una noche llena de sexo Matándonos a besos, matándonos a besos Yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Tu sabor acaricié, y mi alma te entregué Y hoy te cuento lo que siento No te dejaré escapar, quédate una noche más Yo te voy a enamorar, aunque me fuiste parte de la vida Porque tú serás mía, porque tú serás mía Yo te voy a enamorar, después de una noche llena de sexo Matándonos a besos, matándonos a besos Yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Te voy a enamorar, me vas a perdonar Pero esta noche no te voy a dejar escapar Quiero que estés aquí, siempre cerca de mí Quiero tener hijitos que separen, es garantí Pasar la vida entera, contigo a tu vela No importa si es verano, otoño, invierno, primavera Dormir abrazaditos, llenarte de besitos Perdón si desvarío, pero entiende que te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, aunque me fuiste parte de la vida Porque tú serás mía, porque tú serás mía Yo te voy a enamorar, después de una noche llena de sexo Matándonos a besos, matándonos a besos Yo te voy a enamorar, aunque me fuiste parte de la vida Tú serás mía, tú serás mía Yo te voy a enamorar, después de una noche llena de sexo Matándonos a besos, matándonos a besos Yo te voy a enamorar, te juro que te voy a enamorar Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que Vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviertos Bésame En mis labios hallarás calor Siéntame Fragil y de papel Como tiendo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que Vemos tú y yo al hacer el amor Hoy en medio te pido la luna Mujer como tú ninguna Solo quiero me dejes quererte Si yo estoy contigo hasta después de mi muerte Por siempre yo te voy a amar Te voy a cuidar Oh my God Yo te quiero Soy sincero Si me faltas te juro me muero Eres tú mi regalo del cielo Mamá mía El amor verdadero Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que Vemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Y rescatar esa piel y robarme esa estrella que Vemos tú y yo al hacer el amor Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y tú menos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Sumos al par Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Se que voy a volver a verte en mi brazo tenerte mujer Vamos a ser un trato Felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Yo no me estres Yo no me estreso ni me arrebato Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Perdóname, te lo tenía que decir, tatura, tura, 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 que tatura Manda arriba porque tú te ves bien, tatura, mamatita, te fuiste de nivel, tura Mira cómo brilla tu piel, tatura, dime, no, dímelo cómo es que es, tatura Yo te doy un 20 de dieta, tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, tatura, tura, tura, tura Tura, 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 manda arriba porque tú te ves bien, tatura, mamacita, te fuiste de nivel, tura Mira cómo brilla tu piel, tatura, dime, no, dímelo cómo es que es, tatura Yo te doy un 20 de dieta, tura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam, cuál es tu receta, no sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que está dura Mano arriba porque tú te ves bien, tatura, mamacita te fuiste de nivel, tatura Mira cómo brilla tu piel, tatura, dímelo, dímelo con aquel, tatura Yo te doy un 20 de 10, tatura, dura, dura Tú tienes el say, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el say, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el say, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el say, otra como tu mami no hay Deja te dale por mamá Retumbando la bocina de seguro Tiro el guitar y tag y el disco duro Pulvo y rome Que me está ligando sin show me Dura, dura, guajura Blaze La conocí pegada a mí Bailando una bachata sensual Volviendo su cintura con mis manos Dejándose llevar Mi boca tan cerca de mí Ni en sueños la podría imaginar Tus uñas navegando por mi espalda sin censura Haciéndome volar Y acaríciame Secuéstrame mujer Tus dedos son un huracán Y mi debilidad Yo te amo Yo te amo Pegado a ti Quiero vivir Hola buenas Quería dedicarle esta canción Vamos a empezar con el básico en el sitio Bachata Y te voy a cuidar Quiero que sepa que es mi tesoro Y que siempre, siempre, siempre Estaré con ella Te quiero Me fui No te preocupes mi vida Yo vuelvo muy pronto Paso básico de la bachata Estaré junto a ti Ahí, con desplazamiento No te preocupes de nada Mi cielo Te llevo siempre junto a mí Y ahí me cuedo Para un lado y para el otro Uno, dos, básico Y contigo en el mar Tenerte siempre conmigo Un, dos, me agacho un poquitito Sin mapa y de hallar Básico, ahora sí No te preocupes princesa Me sobra tu mesa Soy todo lealtad Nunca me habían cuidado Ni me han tratado con sinceridad Fue mi deseo a la orilla del mar Que algún día me puedas amar Tenerte siempre conmigo Un tesoro escondido Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a llenar de felicidad Te quiero llevar Llevarte conmigo camino al altar Te voy a cuidar No puedo olvidar No, no Aquí la gente quiere conocerte No dejo de hablarles de ti Dicen que estoy diferente Y muchos presienten que me haces feliz Fue mi deseo a la estrella fugaz Esa noche contigo en el mar Tenerte siempre conmigo Tesoro escondido Tesoro escondido Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a llenar de felicidad Te voy a cuidar Te voy a cuidar Llevarte conmigo Llevarte conmigo camino al altar Te voy a cuidar No puedo olvidar Ok, adelante y atrás Adelante otra vez Eso es Cadena Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a llenar de felicidad Te quiero llevar Te voy a cuidar Llevarte conmigo camino al altar Te voy a cuidar No puedo olvidar Aló Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieras En travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras En travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle Que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginándome el momento Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placeres Lo que me pido no me pido Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije Déjate llevar Una aventura de guardar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K Niki, 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 ya Niki, 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 Niki ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si perdiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no vuelvas, contigo corro yo peligro Tu corazón lo tienes frío, eres un ladrón de amor Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Relaxa, sacode o coco, prepara pra dançar gostoso Relaxa, sacode o coco, prepara pra fazer de novo Molho, 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 molho Você vai, eu vou também A gente se encaixa no vai, vem A gente se encaixa no vai, vem Você vai, eu vou também A gente se encaixa no vai, vem Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, 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 vai Vem, vem No seu golpe eu me escondo e me encanto Ele é meu abrigo Eu me perco e derreto por você E é por isso que eu fico todo malinho Baby Malinho, 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 malinho Malinho, 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 malinho Malinho, malinho Malinho dos tiranjados Relaxa esse acó de coco Prepara pra dançar gostoso Relaxa esse acó de coco Prepara pra fazer de novo Malio, 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 malio Malio, malio, malio Você vai, eu vou también A gente se encaixa no vai e vem Você vai, eu vou también A gente se encaixa no vai e vem Vai, 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 vai O seu campeão me esconde e me encontro Ele é meu abrigo Eu me perco e derreto por você E é por isso que eu fico todo malinho Beberi malio, 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 malio Malio, 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 malio Malio, malio, malio Todo mundo malio Malio, 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 malio Dale pra baixo, dale pa'l outro lado Sube las manos pa'rriba Dale pra baixo Dale pa'l outro lado Sube las manos pa'rriba Dale pa'l outro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido, no le gustan que sigan su camino Siempre vestido de un hijo casino, tremenda pinta, always cookie Grat you better even no a playbookie, negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, con la mano pa' arriba Vamos a la vida Choco el mundo, 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 a gozar la vida. Sube la mano pa' arriba, una mano pa' arriba, a gozar la vida. Sube la mano pa' arriba, una mano pa' arriba, a gozar la vida. Año Si nos queremos verdaderamente aguantaremos No hay momento de abrazarnos y estar juntos de nuevo Yo no quiero perderte Amor a distancia No quiero olvidarte Apurecida Yo no quiero perderte Amor a distancia Hoy quiero verte, verte mi amor Yo no quiero perderte Amor a distancia Ay no quiero olvidarte Apurecida Yo no quiero perderte Amor a distancia Hoy quiero verte, verte mi amor Algo quieres esconder Que no se que no se que es Igual que ayer Las pupilas Las pupilas cuando me miras Dientes Dientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Hablan hoyas de mí Me quema ropa ya vi Que es lo que te tiene así Visiblemente agitado En el altar de mi credo particular Siempre ha sido el mejor Siempre ha sido el mejor El más El espejo en el que me miro Eres azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresas Llegas Me besas y eres Azúcar amargo Un ángel Un ángel y un diablo El hombre que quiero Pero siento Que te estoy perdiendo Odio Tener que ser yo Quien te obligue a dar Ese primer paso Si es que hay Alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí Cortamos en sano Me besaré Por dentro me besaré De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresas Llegas Me besas y eres Azúcar amargo Un ángel y un diablo El hombre que quiero Pero siento Que te estoy perdiendo Un ángel y un diablo Un ángel y un diablo Un ángel y un diablo Eres azúcar amargo Eres azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresas Llegas Me besas y eres Azúcar amargo Azúcar amargo Un ángel y un diablo Un ángel y un diablo El hombre que quiero Pero siento Que te estoy perdiendo Mieras azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresas llenas, me besas y eres Azúcar amargo, un ángel y un diablo El hombre que quiero, pero siento que te estoy perdiendo Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos Acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, olvidando, olvidando Estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque nos bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Besito a besito Besito a besito, mi fruta de la pasión Me acerco a ti, bailemos, juguemos Acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí Que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Voy a aprender a controlar Voy a aprender a controlar Voy a aprender a controlar ¡Suscríbete al canal! 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 por ceder, la vida nos monta en la balanza en el vaivén, fue un disparo al corazón y uno de los dos cayó, uno de los dos cayó. ¡Gracias!